¡Buenos a todos chicos! Estamos aquí en un nuevo vídeo Y el día de hoy volvemos con God of the Strike Y como podéis ver EW está jugando una carrera de armamentos Porque hace mucho tiempo Que no jugaba una carrera de armamentos Y pues me apetecía la verdad No nos vamos a engañar Así que pues nada Aquí estoy Vamos a ver si conseguimos Ganar la partidita Quería subir algo así, rollo más distinto Bueno, distinto, entre muchas comillas Al canal, por no subir Hackbusters otra vez, o un streaming resubido O, you know, un main Así que Esta ha sido mi dirección Para el vídeo de hoy Así que una partidilla así de Uy, que mal Una partidilla así de carrera de armamentos Rapidilla, donde humillo, donde gano Easy Yo creo que mola, ¿no? Así que, bueno Como ya podéis ver Estoy subiendo más cocilla al canal Porque lo tenía un poco yo abandonado Así que es verdad Y bueno, quitando los dos últimos días Que YouTube Ha hecho un poco El piltrafilla Y no va del todo bien Yo creo que estáis apoyando genial Mira los vídeos Para haber estado un tiempecillo Sin hacer nada y tobago Pues Está bastante bien Así que muchísimas gracias A todos A todas ¡Oi va! ¡No, que le pasa! ¡Hostia! ¡No me han pillado! ¡Ayuda! ¡No! Mierda Estoy guay Estoy guay Estoy contentillo De cómo va En el canal Podría ir mejor Obviamente Pues sí Podría tener millones de suscripciones Millones de visitas Y millones de De euros Pero Pero Guay, guay, guay Activar la campanilla Esa rara Que no sé si vale para nada Yo creo que no Pero bueno Activarla igualmente Por si Acaso YouTube tiene el día tonto Pues que Salgan los vídeos Aunque sea Porque es que si no Es una castaña Una caca de barra ¡Escopetazo! ¡Escopetazo! ¡Fuck! Voy a estar Media hora con la escopeta Ya lo verás Ya lo verás tú ¡Pim! ¡Pim! ¡Ah! ¡Le he dado! ¡Campero! ¡Vuelve aquí! Oye, la escopeta es una mierda, tío ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Señor! ¡Señor! ¡Oh! ¡Méor 23! ¡Que stripped! ¡Gol puedo! ¡Oh! ¿Por qué había tiempo? ¡Oh! ¡Que me sacan! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Por la negativa! ¡Ya, tío! ¡Ala! ¡Ala! Eso no puede ser! ¡Y yo no soy el primero! ¡ unserer, K terus! Puede ser eso ¿Es de mi equipo? Sí, es de mi equipo El señor, este Pero no puedo ir ganándome ¡Señor! ¡Que estoy grabando un video! ¡Deje de ganar, por favor! ¡Adiós! Ese lleva hacks ¡Papi! No puedo fallar con este arma, hombre Soy súper bueno Con este sí que soy súper bueno Ya verás Ni un tiro voy a fallar ¡Pim! ¡Señor! ¿Dónde está usted? ¡Pim! Te lo he dicho Yo con ese arma no fallo ¿Cuántas dan las demás? ¡Hijo de puta! ¡Molí! Vaya, que estaba en el este y no me daba ni cuenta ¡Dale a mi pequeño niño! ¡Súca! ¡Joder! Voy más lento con esto, chaval ¡Uuuh! ¡Con la última bala! ¡Fack! ¡Vale! Estoy ahí, ¿eh? ¿En verdad? ¡Ah! 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 ¡Fack! No, 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 déjame pasar, déjame pasar, déjame pasar ¿Dónde está la gente? What the fuck No 77-3, oh no quiero perder la partida Por favor, por favor, quiero ver nada Ya, ya, sabía que me estaba apuntando el puto Puto, no me apuntes Menos mal que se murió a la verga, wey Quiero estos nubes ¡Hostia! Me ha hecho penarty Vale, te tengo, buena ¡Eso! ¡Vamos, vamos! Estoy a top P Sí, sí, tú zarta, tú zarta ¡Hostia, uno ya lleva el cuchillo! Ay, este armita es una caca de vaca Hay uno con el cuchillo Va, va, tengo que remontar No, era ese Vale Ay, si sale mi cuchillita No, papi ¿Cómo haces tú para estar acampeando? No pensé así Silencio en la sala, por favor Vamos ¡Vamos! Campeando un poquito, un poquito Pero ¡Te jodes! Te dije que te iba a remontar Te dije que te iba a ganar Y te lo dije y te lo he hecho ¿Verdad que sí? Pues te jodes Sabía yo que iba a ganar Porque soy muy bueno Hombre Te he empezado perdiendo un poquito Pero es que le he dejado ventaja Para que luego se crea que Oh, sí, mira, voy a ganar Qué bueno soy No, es mentira No voy a ganar Bueno, chicos Espero os haya gustado Este vídeo así un poquito más rápido Más Distinto Eh Ya volveré a lo siguiente Supongo que será un stream de subidos Lo siguiente ya será Hackbusters Así que nada Muchas gracias a todos por pasaros Dejad un buen like si os ha gustado Compartir Activar la campanita Todas esas cosas Que dicen todos los youtubers A ver si llegamos a Un like Y subo otro vídeo Y eso ¡Adiós! ¡Guau!